Fundamentalmente el sentido del encuentro que hemos convocado con Gastón en esta que es la Casa de Trabajadores como es la Unión Obrera Metalúrgica, pero además con una representación más que importante de sindicatos que tienen su sede acá en la ciudad de Paraná y que representan a distintos rubros y especialidades de trabajadores es el compromiso por la capacitación, por la recuperación del empleo y por la formación integral de los trabajadores una formación que debe ser permanente porque así lo exige el avance de las propuestas laborales de la tecnología incorporada al trabajo, en fin, creo que en ese sentido parte de nuestra propuesta tiene que ver con llevar adelante desde el municipio una propuesta integral de formación, de capacitación para hombres y mujeres de nuestra ciudad para recuperar los niveles de empleo pero además para capacitar a quienes lo tienen Como Blanca viene diciendo, todo lo que ocurre en el territorio de la ciudad es materia de nuestra ocupación de nuestra preocupación y de nuestra ocupación, eso es lo que ya estamos haciendo Hoy hay una cantidad de recursos disponibles pero que están desarticulados, son esfuerzos dispersos Bueno, nuestra tarea va a ser poder articularlos en una propuesta que contenga una cantidad de oportunidades para desarrollarse, para incorporarse al mercado laboral de trabajo y para perfeccionarse en aquellos casos que ya tengan empleo Y es la primera vez que tenemos una charla de capacitación con gente que se postula para el municipio Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho solos, a pulmón, lo poco que se ha podido hacer y ninguno de los gobiernos que ha pasado de distintos tintes políticos ha convocado a los gremios para trabajar en conjunto en la capacitación que tanto necesita el trabajador municipal Celebramos nosotros desde el gremio esta convocatoria hecha por Blanca Osuna como candidata a intendente de Paraná y creo que si en el futuro se puede continuar con esta tarea y articular las distintas experiencias de los sindicatos que aquí han hablado seguramente va a ser una experiencia muy importante para la ciudad y va a ser un punto de partida importantísima para ir reduciendo los índices de desocupación que tiene la ciudad no